Este fin de semana, Bolino Rojo celebra su cincuenta y seis aniversario con dos noches imperdibles. Sábado seis de octubre, basónicos en vivo. Domingo siete de octubre, recordando tu expresión. Bolino Rojo cincuenta y seis aniversario, exclusivo para mayores. Revivimos tus mejores noches. La noche que más disfrutaste en tu vida. Con Virus en Vivo. Bolino Rojo cincuenta y seis aniversario, imperdible. Es un mensaje de la Secretaría de Turismo y del Ente de Promoción Turística.